El arroz que lleva mandunga, como ves, viene mandunga. El arroz que lleva mandunga, como ves, viene mandunga. El arroz que lleva mandunga, como ves, viene mandunga, como ves, viene mandunga, como ves, viene mandunga. El arroz que lleva mandunga, como ves, viene mandunga. Y el arroz que lleva mandunga, como ves, viene mandunga. Podría tener más huevo, no hemos hecho bien los cálculos, pero podría tener más huevo. Y una vez que está aquí, nos vamos al horno.